como dice carlos dos y los locos abren los caminos que más tarde recorren los sabios y hoy estamos con una presentación que representa un poquito esa locura e innovación en la automoción hablo del toyota mirai de segunda generación y si ahora mismo estáis pensando uy cómo era el toyota mirai de primera generación o no suena haberlo visto por las calles de vuestra ciudad es que es normal a día de hoy sólo existe una hidrogenera disponible de alta presión que es lo que necesita este vehículo y se encuentra en madrid y ojo es privada como hasta ahora no existían hidrogeneras públicas algo que tampoco sucede a día de hoy el mirai de primera generación no se ha puesto en venta en españa muchos lo sabréis pero para los que no el mirai es un coche propulsado por el sistema de pila de combustible que utiliza hidrógeno para generar la electricidad que pasa por una batería para acabar en un motor eléctrico porque no lo conocemos también entonces pues porque la red de estaciones de hidrógeno llamadas hidrogeneras o hidrolineras es menos que incipiente es lógico que si pensáis que no podéis repostar a día de hoy un mirai comprado por vosotros mismos digáis bueno pues abandono el vídeo yo os invito a que penséis un poco la frase con la que lo he empezado en el fondo toyota fue el primero en apostar por los híbridos auto recargables de producción y fijaros ahora lo normal que lo entendemos y lo habitual que es la compra de un modelo de este estilo por ese motivo os invito a quedaros en el vídeo y dejar volar un poquito esa parte más curiosa de vosotros que os ayudará a descubrir una tecnología que no deja de ser una alternativa más a la propulsión eléctrica de enchufe es más incluso puede ser más realista así que vamos a conocer este mirai de segunda generación y a desmontar los mitos que acompañan al hidrógeno este toyota mirai de segunda generación es mejor en todos los aspectos prácticos de su uso tienen más autonomía más potencia y un reparto de pesos más equilibrado para una sensación de conducción convencional se fabrica sobre la plataforma g al de toyota que también utiliza lexus para su ls y que nos adelanta su tracción trasera y espíritu premium del primer mirai existen 11.000 unidades matriculadas que les han servido para sembrar el aprendizaje necesario para este segundo modelo con esta generación tratarán de hacer crecer el mercado se trata del futuro y como tal no buscan resultados inmediatos han aumentado su capacidad de producción a 30.000 unidades al año estamos ante un modelo muchísimo más bello en proporciones con un capó muy alargado y que bien podría pasar por cualquier eléctrico de nuestro mercado para eso lo es de ahí que veamos una parrilla que es bastante opaca pero que tiene una calandra de dimensiones considerables lo que sí me ha gustado especialmente es este splitter inferior que le da como un rollete deportivo que a pesar de que el coche no lo es pues bueno bienvenido sea la mejora en cuanto al gusto estético de este mirai perjudica directamente a su aerodinámica estamos ante un coche que tiene un coeficiente de 0 29 cx frente al 0 25 que puede tener un prius pero bueno se gana por un lado y se pierde por el otro aquí podéis ver las llantas de 19 pulgadas y además del color de lanzamiento que se llama force blue hay ocho colores en total en la paleta es más grande en todas sus cotas excepto la altura donde ha perdido 65 milímetros con unos datos finales de 4,97 metros de largo por 1,88 de ancho y 1,48 metros de alto tiene una distancia entre ejes de 2,92 metros y el ancho de vías también ha crecido 75 milímetros delante y 60 atrás por lo que tenemos un interior bastante amplio de la zaga me quedo con dos detalles para empezar la caída en techo coupé que a mí tanto me gusta me parecen las siluetas más bonitas del mercado y luego este pequeño acabado en una especie de cola de pato que no lo es pero bueno le da un toquecito deportivo que no está de más como el splitter frontal luego vemos que toyota sigue la tendencia de poner los grupos ópticos casi en posición completamente horizontal por el portón trasero y si abrimos el portón trasero accederemos al maletero de sólo 300 litros de capacidad es pequeño pequeño sin embargo sus formas no están nada mal para aprovecharlas con maletas tipo trolley y es que la colocación de los tanques afecta directamente a este espacio así que hablemos de las entrañas y lo entenderéis nos ponemos en modo disección del mira y encontramos el primer cambio en dichos tanques el modelo anterior llevaba dos depósitos de gas ahora son tres y los han recolocado todos ellos tienen forma cilíndrica y 56 kilogramos de gas en su interior lo que cargado significa un peso total de 100 kilogramos es en estos tanques en los que se conserva el hidrógeno que luego entra en contacto con el oxígeno pero eso se produce en la zona delantera en la pila otra de las novedades importantes reside en esta pila de combustible que es más pequeña pero con una densidad energética mayor y que se podrá introducir en todo tipo de vehículos este aprovechamiento reduce el gasto a 0 79 kilos cada 100 kilómetros un 10% menos que la anterior además ahora hay 650 kilómetros de autonomía un 30% más en las celdas de esta pila que ahora son menos se inyecta el aire y el hidrógeno esta reacción genera electricidad que va a parar a una nueva batería de iones de litio más ligera y pequeña que la anterior de níquel el agua es el único residuo que surge de este batiburrillo a partir de ahí la electricidad mueve el motor eléctrico y estamos ante un coche de emisiones cero con las sensaciones de conducción típicas de esa propulsión el sistema de escape construido en resina es el encargado de expulsar el aire y el vapor de agua y es un 30% más pequeño en esta segunda generación el interior del nuevo mira y da un paso en cuanto a calidad y presencia tecnológica es una más en la moda de las pantallas colocadas en posición panorámica a la central de 12,3 pulgadas y la de instrumentación de 8 ambas tienen unos buenos gráficos pero algo antiguos a cambio son fáciles de manejar intuitivos y los paneles importantes siguen siendo botonería de toda la vida al sentarte en el nuevo mira y lo primero que sientes es que a pesar de que se nota que es un vehículo amplio hay tantas cosas tanta botonería y en realidad el salpicadero es como tan sobresaliente que sientes que te falta un poquito de amplitud y espacio en la zona del conductor además me sorprende que a pesar de ser un vehículo japonés parece como que todo está un poquito inclinado hacia el copiloto y no hacia el conductor como es más habitual hay incluso algunos comandos que quedan un pelín lejos se agradece que sigan utilizando la botonería a pesar de ser un vehículo muy muy innovador en cuanto a su propulsión y luego estamos en una versión luxury es decir llega hasta los topes de equipamiento como por ejemplo encontramos aquí el cargador inalámbrico para el móvil que me da la sensación de que está demasiado libre allí sería fácil que se pudiera caer pero además también encontramos asientos calefactados y alguna que otra chorradita muy graciosa que tiene el mirai ahora os la explico la unidad que estamos probando llega muy pero que muy bien equipada además cuenta con lo último del toyota safety sense con los sistemas de ayuda y seguridad más vanguardistas del mercado pero también tiene una aplicación móvil capaz de realizar funciones en remoto antes de pasar por las curiosidades dejarme comentaros la posición de conducción muy cómoda bastante cerquita del suelo te permite sentir bien lo que sucede debajo sobre todo puedes encontrar tu posición ideal gracias a la regulación eléctrica tanto del asiento como del volante multifunción en el que podrás controlar un montón de cosas y ya paso a los dos detalles curiosos uno de ellos es que mientras vas circulando existe un menú que habla de el aire que estás purificando mientras circulas dado que tiene un filtro que necesita limpiar el oxígeno y el aire para crear esa unión entre el hidrógeno y el oxígeno y luego lo que suelta es aire purificado por lo tanto queda así es un detalle muy japonés que vas viendo las personas que salvarías con el aire limpio que pueden respirar mientras corren y el otro es un botoncito el del agua que te sirve para vaciar el depósito de agua acumulada y que es agua completamente pura que podrías incluso beber el acceso a las plazas de atrás siempre y cuando tengas en cuenta el techo para no darte con la cabeza está bien luego yo con mi metro 60 lo cierto es que estoy muy cómoda los asientos recogen muy bien parecen incluso individuales pero si tengo en cuenta la distancia al techo yo creo que alguien de metro 80 aquí ya toca ya iría incómodo así que me parece un punto negativo del miray luego aquí tenemos el reposabrazos que cuenta con una pantalla en la que podemos controlar el sistema de asientos calefactados también ventilados e incluso la música que tenemos los altavoces aquí este miray admite que vaya una persona en la plaza central pero es que fijaros o sea si hasta yo me estoy dando imaginaros a alguien más alto que yo que no es complicado conseguirlo así que vale sí existe esta plaza pero completamente descartada como os he comentado el miray se comporta como un coche eléctrico para eso su propulsor lo es el motor rinde 182 caballos de potencia y 300 newton metro de par frente a los 154 caballos y 335 newton metro de par máximo del modelo anterior este trasera acelera de 0 a 100 kilómetros hora en 9,2 segundos y es capaz de alcanzar los 175 kilómetros por hora lo que más sorprende al conducir este miray de segunda generación es lo aislado que está el habitáculo realmente estás como bastante separado de lo que sucede o de los ruidos habituales de la conducción excepto la rodadura ahí se parece muchísimo a un eléctrico pero incluso diría que en ese sentido es mejor el confort es otro de los puntos clave de este coche que para eso lo comercializan como un vehículo premium de representación pero es cierto que las suspensiones llegan a ser demasiado blandas a mi gusto es un vehículo pensado para mercados más grandes como puede ser el americano o el asiático en los cuales sí que encaja este tipo de amortiguación pues que lo drena todo muy bien pero a la vez en las curvas se nota cierto arqueo y es fácil que pues el reparto de pesos sea un poquito incómodo para coger velocidad la dirección a pesar de ser bastante asistida demasiado para mi gusto es sincera quiero decir no se nota cierta desmultiplicación que suelen venir de estos coches así más confortables o pensados para que la el volante vaya muy flojo el coche se nota ciertamente pesado y eso que son 200 kilos menos que un lexus ls pero a la hora de frenar yo creo que el sistema no es tan efectivo sobre todo al principio es como que le cuesta enganchar entonces al principio sí que es cierto que nos hemos pegado como algún sustillo de yo apretaría hasta que no le das bien al pedal el coche no para por completo que ahí sí que es cierto que no tienes ningún problema luego también bueno los datos de prestaciones no son alucinantes no es un eléctrico que acelere de 0 a 100 en modo tesla pero tampoco es lo que buscan es un coche para cumplir con una circulación habitual sobre todo por carreteras y por vías rápidas en las que el confort sobresale por cualquier por encima de cualquier otro vehículo eléctrico que yo haya probado es incluso a lo mejor hasta demasiado no como demasiado blandito pero bueno esa es ese es el enfoque de este vehículo y por eso está pensado como coche de representación el nuevo miráis si está disponible para la compra particular lo hace con precios de partida de 65 mil euros para el acabado vision que llega muy bien equipado y sin las ayudas del plan moves si queremos contar con más detalles premium deberemos optar por el luxury o luxury marrón que sólo cambia el tono de la tapicería y que parten de los 72 mil euros que el miráis se parece a conducir un vehículo eléctrico si es casi idéntico pero tiene una ventaja crucial que es la autonomía es más el hidrógeno es la propulsión clave cuanto más grande es el vehículo más que nada porque la batería no lo tiene que ser tanto os imagináis un camión con cinco toneladas de batería bien pues si metemos los tanques de hidrógeno eso nos lo podríamos ahorrar el por qué no se está convirtiendo en una alternativa coherente o realista a los eléctricos que enchufamos es básicamente por un punto y es la red de estaciones de servicio que se llaman hidrogeneras o hidrolineras y es que sólo existe una en madrid de alta presión que son 700 bares que es lo que necesita un coche como el mirai para poder cargarse como tenemos muy poquito tiempo con esta segunda generación del mira y hemos querido dejar una jornada aparte para explicaros todo lo que tiene que ver con el proceso de carga del hidrógeno ya que genera muchísimos miedos y algunas preguntas así que vamos a desmontar los mitos de esta propulsión no nos hemos olvidado del punto clave del mirai su repostaje es aquí cuando tocamos la fibra de este modelo y su aspecto más peculiar nos dirigimos a la única hidrogenera de alta presión activa que se encuentra en la avenida manoteras de madrid y que se ha podido construir gracias a la asociación de diversas compañías entre las que se encuentra toyota este punto de recarga con capacidad de suministro a 700 bares de presión sólo podrá ser utilizada por los 12 mirais matriculados actualmente y que están en manos de estas empresas es decir no puede venir otro coche de otra marca o de un particular propulsado a hidrógeno y cargarse en el fondo el repostaje del hidrógeno no se diferencia en absoluto de lo que podría ser repostar gas natural comprimido así que vamos a encarar la manguera vamos a fijarla bien y luego a través de esta pestaña de aquí quedaría completamente fijada para que no exista ninguna fuga de gas ya podemos apretar entonces el botón y entraría el hidrógeno cinco minutos después ya están llenos los tanques así que podemos desbloquear la manguera y estaría listo como podéis ver el peligro no existe pero no os podemos hablar de precios del hidrógeno en españa porque a día de hoy no es un servicio público lo que sí podemos es desmontar algunas reticencias típicas que comportan nuevas tecnologías como la que aquí nos ocupa la primera es son peligrosos los tanques de hidrógeno los ingenieros han tenido mucho tiempo para realizar numerosas pruebas extremas incluyendo prácticas de tiro además el bastidor del mirai se ha creado pensando en distribuir al máximo la fuerza de choque con la intención de proteger la cabina la zona de la pila de combustible y los tanques se ha trabajado a fondo en la seguridad del tanque pero también en la detección de una fuga en caso de detectarse un flujo extraño de hidrógeno ya sea durante la conducción o durante su repostaje el tanque se cerrará herméticamente otra de las cosas que nos imaginamos es explotando con un vehículo de hidrógeno al pensar en gas tanques y coches es obvio bien pues la temperatura de auto ignición del hidrógeno que es la que muestra cuando un combustible arde al entrar en contacto con el aire es mucho mayor que la de la gasolina es decir es más difícil que prenda el hidrógeno que la gasolina no sólo eso sino que es 14 veces más ligero en el aire así que se dispersará mucho más rápido otra duda que se genera a menudo es de dónde conseguimos el hidrógeno ya que es el elemento más abundante de la tierra lo podemos adquirir del agua de biocombustibles e incluso del aire actualmente se puede llegar a él utilizando fuentes de energía renovables por lo que se trataría de un proceso completamente limpio como podéis ver en las imágenes hemos tenido que cambiar de generación así de paso podríamos comparar mejor qué tal se comporta el nuevo mirai frente al anterior las primeras impresiones al entrar en el mirai de primera generación es que estás ante una nave espacial por cómo están colocados todos los sistemas y todas las pantallas tenemos la información en el salpicadero justo debajo de una visera y muy alajado lo que hace que sientas que tienes un morro mucho más largo de lo que en realidad es y tengas que colocarte en una posición de conducción que no vendría a ser la natural al menos para mí a mí me gusta ir más bajita y aquí he tenido como que levantarme porque tengo demasiada información delante que me molesta eso no sucede en el mirai de segunda generación así que ahí han mejorado la sensación de nave espacial se mantiene cuando haces los primeros kilómetros y también las primeras cuestas ya que los típicos ruiditos del coche eléctrico los silbidos son más exagerados en este modelo que vendría a ser un poco como la primera intentona de la propulsión de pila de combustible de hidrógeno así que todo suena mucho más por cómo están distribuidos los elementos en la carrocería y si encima hacemos una subida o una cuesta allí la pila de combustible toma más protagonismo y por lo tanto también tienes más ruidos en el interior del habitáculo es sin duda mucho más raro que conducir un eléctrico cosa que también han solventado en la segunda generación algo que me gusta ligeramente más en el viejo que en el nuevo es que el tarado de las suspensiones y la dirección parece pensado para el mercado europeo porque es más duro todo más firme en el mirai nuevo parece que va sobre una alfombra no todo lo lo absorbe mucho más tanto que llegas a perder información de lo que sucede realmente bajo tus pies algo que no me ha gustado del mirai segunda generación es la frenada porque me parece poco contundente sobre todo al principio y es algo que no han solventado frente al mirar de primera generación ya que tiene el mismo problema es posible que sea también un tema de transferencia de pesos y sumamos el peso de los tanques de hidrógeno el peso de las baterías el peso del motor así que estamos ante el mismo problema que tendremos que acostumbrarnos a adelantar la frenada y a ser más previsores ante una curva en vehículos así y más cuando todavía son prototipos no todos son ventajas y también hay muchos puntos flojos el coste de los coches es como todo va en función de su demanda actualmente el mirai es muy costoso de fabricar y su precio tampoco está al acceso de todo el mundo además la producción de hidrógeno tampoco es barata a día de hoy lo que hace que repostar nos cueste más que otras alternativas como puede ser el gas natural comprimido otro detalle negativo que no podemos obviar es la potencia y la vida útil corta de estos vehículos efectivamente cuando hablamos de coches eléctricos lo hacemos de potencias nada desdeñables pero en el caso de los de hidrógenos la cosa cambia los tanques también tienen una vida útil bastante limitada lo que nos obligará a cambiarlos o desprendernos del mirai en cuestión de 15 años y su batería sufrirá las mismas consecuencias del paso del tiempo que las de un eléctrico damos por finalizado este contacto intenso con un nuevo estilo de propulsión del que ya os comentaba toyota lleva años y años investigando y desarrollando lo hacemos con el toyota mirai de primera generación que llegó a europa en 2015 y que ahora ha sido renovado así que las conclusiones y las dudas también son lógicas que fue antes el huevo o la gallina que debemos desarrollar antes los vehículos o la red para poder abastecer a estos vehículos bien está claro que sin hidrógeneras en las que poder repostar hidrógeno para estos coches es imposible que el cliente se quiera hacer con uno de ellos y menos teniendo en cuenta que hablamos de un coche premium de precio poco accesible para la gran mayoría pero con la ayuda del gobierno con la ayuda de planes europeos y demás están poniendo en marcha bastantes de esas instalaciones así que toyota sabe que habla del hidrógeno como una opción de futuro en la automoción una alternativa sin embargo que es muy interesante a nivel ecológico dado que si conseguimos esta molécula utilizando energías renovables estamos ante un ciclo completamente limpio de emisiones de co2 así que vamos a recomendaros compraros un mirai de segunda generación está claro que no por muy bien que fuera el coche si no puedes repostarlo para qué lo vas a comprar pero bueno sí que os recomendamos que le deis like si os ha gustado el vídeo si os ha parecido interesante el tema al menos a mí sí me lo ha parecido suscribiros al canal darle a la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos y sobre todo descargaros la aplicación de coches.net porque no encontraréis mirais pero encontraréis muchas más ofertas ya que en coches.net tenemos la mayor oferta de coches